Hola, me llamo Marcos y voy a interpretar a Raquel, la madre de Mafalda. Hola, me llamo Marcos y voy a interpretar a La Libertad. Yo soy Carla y voy a interpretar a Mafalda. Hola, mamá, me quedo a tomar la leche, lo de Mafalda. Si me invitaron, no, pero no creo que es por un café, con leche, ¿cómo? No, pero escucho, no, pero escucho, pero... ¡Bah! Está bien, ya voy. Hola, señora, no seas así, dejes que La Libertad se quede a tomar leche. ¿Con mi mamá? Bien, un momentito. Hola, señora, pero no, por favor, ninguna molestia, imagínese, con todo gusto. Lástima tanto trámite, mi hambre está pura como simple. ¡Gracias!